hola buenas aquí estamos en otro juego indie gracias a todos rápidamente por haberme devuelto las ganas de grabar cosas raras y divertidas estamos ante Toatlet un juego de una rana que come cosas y se transforma y punto y ya está al lío play survival normal stay select survival es no sé qué normal normal loading vale tutorial come abejas para crecer coge monedas para hacer upgrades y vigilar las de esto remember to pause and upgrade que se supone que come 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 you have no coins to grade sí grow speed vale menos bomba ser ingles vale vale cuidado 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 la vaina vale abajo esto es lo que es que tengo que comerme a ver loco y las bombas vale tengo que crecer hasta el siguiente nivel no de rana os vais a reír porque este juego es una fricada muy grande no está mirando y vais a afliar no puede ser grande no a ver upgrade coins 45 más vida y velocidad de crecimiento a tope de power vale como veis es muy sencillo se encontró con el ratón ahí la bomba no me de las tío estoy todo grandes ahí va continúe 20 vale puedo morir es importante saberlo oh my fucking god oh my fucking god pues a raíz de magicite he grabado un montón de reviews de juegos que no vais a ver en otro canal jajaja y eso me me ilusiona vale a las monedas no hace falta disparar hacia ellas vale entonces es más fácil stage 2 ya puedes andar mentira soy igual de la rana hola 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 que feliz fuertes pájaro madre mía conejo también te lo come ya jajajaja bueno porque a partir de la segunda pantalla que es esta empieza la cosa a derivar bastante vale ya lo veréis pero empieza a derivar bastante la cosa quitando la bomba vale es ringles no sé que es continué a medida que vamos evolucionando desbloqueamos una serie de cómics para bueno a que le interesa que no es un poco no se explica un poco la historia de este juego muy loco vale porque es que ya he visto fotos no vi tenga ningún glenplay cosa que me me resulta raro porque la puta rana está todo drogadisima madre mía es feliz por eso es muy feliz monedas 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 a tope hay diez niveles a diez transformaciones de la puñetera rana así que guay monedas madre mía estoy a punto de subir de nivel de involucionar te vas a salir de la pantalla rana tengo miedo sé que mis suscriptores también tienen miedo por tu cara pero bueno es feliz que ha pasado a que me ha tocado el bicho a los animales también me atacan flipa vale 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 dejar ahí score te has comido 53 continúe continúe great grow speed a tope de power, slow motion, es que me echo el slow motion, ah y vuelvo a ser pequeñito lo conseguiré, vamos, vamos, se consigue y esto? ah, eso es el slow motion, se pone rojo tío, yo que se esta vaina loca, ven aqui tu, twitter, twitter, rata, mierda de rata de los cojones, ven aqui vale, a ver, venga, monedas, monedas, vamos a mejorar nuestra rana loca, siempre viene bien, siempre viene bien, comer bichos viene bien tío, ven aqui tu ui, esto es guay, divertido, la rana cocai, no mana, uuuh, esperate, como me curo, my fucking god, un juego super complicado, my fucking god como me, como me curo, como, como me curo, yo quiero saber como me curo, yes if a ver, mas vida, no? menos bombas quiero evolucionar, vale, parece que cuando morimos empezamos al principio de cada pantalla, asi que hay que conseguir crecer teniendo en cuenta que si te comes una bomba te mueres de repente donde estais, eeeh, twitter, twitter me trolea, eeeh comic page unlocked vale, osea, son como los logros, a medida que consigues logros, uuuh, quieto desbloqueas paginas del comic que te explican la historia de porque esta rana decidio comer, y comer, y comer, y coger monedas y mejorarse genéticamente dijese, quiere conquistar el mundo y convertirse en lo mas grande diooooooos Te amo comer perros Y pavos Dios What the fuck What the fuck Esto me de feo Es muy feo Es muy feo Es muy feo Papaches Momentos Oh shit Ay que me matan Twicky Twicky no mueras La rana Twicky Donde me puedo mover Mira logro desbloqueado Me parece bien Perros a mi Manda un logro que se llama Una rana se ha comido un perro Because of reasons Otro logro que se llama El hambre Se ha despertado Uy el perro No Puedo hacer un continué Cada vida puedo hacer un continué Vale bueno Entonces tengo como dos oportunidades Para pasarme un nivel Mira aquí tú Aunque ya te digo que tengo Tengo la lengua corta Hostia puta Uff Me superan estos juegos Con estética así Muy Oh fuck Quiero evolucionar Quiero coerme el mundo El video se me va a llamar así Una rana se ha comido un perro What the fuck Me siento genial Se está reproduciendo Dice What the fuck Is this cuatro Hermanos Yo seré grandes Se como un reno Esto está derivando Esto está derivando mucho Tío Esto Que me como todo el mundo Que me vienen toros Tios Tiros y osos Pero esto que es Ah Claro se supone Que tienes como un campo Gravitatorio Alrededor tuyo Que atrae Ah Shit Que atrae la comida Hacia ti Pero claro Ellos te intentan Envestir Porque son Tipales Espera te Involuciona Eh Estas no son Serribles Voy a subirme Al máximo 117 Slow motion No lo estoy utilizando Slow mo kills Eh Que vibra Eh Oh shit Oh shit Oh shit Se ha convertido En una masa morfa Se ha convertido en una masa morfa Somos más grande Que una persona Y zombie No se hago por qué Dejad de atacarme Soy una rana En verdad Dejad Era una rana Pero todo derivó No es culpa mía A ver Subimos la vida Tío Todo derivó Pero No es culpa mía De verdad Oh shit Oh Voy a morir Creo Voy a morir Tío Voy a morir Tío Voy a morir Wow Le rompo la botella A ver señoras Entren en mi boca Espérate Que esta gira Me esta matando Loco No voy a llegar A ningún lado 124 Loco Quiero pasarme El nivel What the fuck Era una rana Normal Y empezó a derivar Esto es como Sailor Moon What the fuck I think it seems to unlock this page Get a combo 5 To unlock this page Hostia Esto me lo tengo que pasar Tío Esto es demasiado Oh Venga A ver Policias a mi Por favor Ven aquí Vale Tenemos dos oportunidades Otra vez Uh Uh Que me la lía Espérate Que no lo veo Si me cubro una goma Muero Eso es un problema Pero por lo demás Bastante guay Putos niños Novita Claro Y no puedo hacer así Como a lo loco Porque puedo con una bomba Y eso no mola Comic page Unlocked Muy bien Tengo dinero Bastante Ah Me va a dar otro Less bombs 110 No puedo hacer nada Vale No me ha dado de milagro Mi otro novita Ven aquí Me dejáis evolucionar Tío Quiero ser algo épico Quiero ser algo épico No es culpa mía Que vengáis a mi boca No en verdad Si soy como una Especie de mutante Rana Tu rana se comió a mi perro Tío Lo tengo Ah Mierda Give up Ah 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 Lo voy a dejar por aquí Tío Este juego Me lo tengo que pasar Es que tiene pinta que sea muy complicado Bueno Lo voy a dejar por aquí En plan Review Si queréis que haga una segunda parte Me la ponéis en los comentarios Porque me he reído mucho Nada más Un saludo a todos Esto es Toadlet Y así os lo hemos presentado Hasta luego Lo voy a dejar por aquí Gracias.